Si en mi país hace calor En tu país hace frío Toman el té y hablan inglés En mi ciudad es cuestión de fe ¿Por qué no estamos Algo de tiempo de acuerdo En todo? ¿Será que estamos Todo tu tiempo de acuerdo En eso? Adivina ¿Quién te va a ahorcar Que no te agarre cansado? La pausa es Un caracol Dentro de un caparazón Viajas ¿Por qué no estamos Algo de tiempo de acuerdo En algo? ¿Será que estamos Todo el tiempo de acuerdo No puedo ver Más todo igual Mi buen pasar Es aquí Y ahora ¿Por qué no estamos Algo de tiempo de acuerdo En eso? En eso ¿Será que estamos Todo el tiempo de acuerdo En nada En nada ¿Por qué no estamos